Bienvenidos a mi canal, yo soy Lili Rostrade y en esta ocasión les traigo un look otoñal, así que vamos a comenzar Para comenzar ya tengo lo que es mi rostro hecho, así que solo vamos a ir con lo que son las sombras Voy a utilizar lo que es la paletita de Beauty Creation y voy a tomar las tonalidades café Y vamos a comenzar con un tono bastante clarito, como tono de transición Como segundo tono voy a utilizar el tono más oscuro, el café más oscuro Concentrándolo a la mitad hacia la esquina para agregar dimensión a lo que es el ojo Y profundidad Quito el exceso y voy a die en círculo Para difuminar el tono Voy a tomar con una brochita plana lo que es el tono café Pero este es una sombra satinada y es duocromática porque tiene como reflejo entre rojizo y doradito Vamos a ponerlo en toda esta parte de aquí Tengo una sombra satinada así que primero pongo con la brocha Pero después voy a tomar un poco con lo que es el dedo para dar mayor intensidad al color Para agregar un poquito de tono voy a agarrar lo que es de la de Clean Color Voy a agarrar lo que es de tono rojizo y voy a poner un poquito en la parte de arriba Del que ya tengo ahorita Solo un poquito para agregar un poquito más de brillito y de ese tono rojizo que quiero Como estamos en el en la época otoñal voy a utilizar lo que es el tono color naranjita Y lo voy a usar de lagrimal Para la parte de abajo Voy a utilizar lo que es el tono naranja de la segunda paletita de Beauty Creation Y lo siento Voy a utilizar el tono naranjita y esto lo voy a poner en la parte de abajo En las pestañas de abajo Para iluminarlo que es el arco de la ceja Voy a utilizar el tono rosadito Y es un rose gold Un rosado dorado Voy a utilizar lo que es delineador negro y este es de la Eibon Y este es de Ulta Beauty Vamos a utilizar lo que es la máscara de pestañas Ya tengo lo que es el delineador y la máscara de pestañas Ahora voy a utilizar lo que es esta bruma fijadora Para fijar lo que es el maquillaje Que por cierto mi sobrino creía que era para el pelo y para endurecerlo Así que me lo ha gastado prácticamente todo Pero bueno Para lo que es los labios voy a hacer una combinación de este lápiz De L.A. Girl Y este de Anastasia Beverly Hills Así que vamos a delinear con el lápiz Este tono como rosita Y voy a poner este tono Que es en el tono Brandy Y este es uno de los maquillajes para otoño Así que espero que les guste Y nos vemos en un próximo video Bye